Hola, bienvenidos de nuevo a otro video de Emprendedor Digital. En este video, te voy a mostrar cómo agregar a alguien en WhatsApp cuando esa persona es de otro país. Si la persona que intentas agregar es de otro país, tendrás que hacerlo de manera un poco diferente. Normalmente, puedes simplemente ingresar el número de teléfono y funcionará. Sin embargo, si es un número de teléfono internacional, es decir, un número de otro país, necesitarás usar el código de país. Primero, ve a Google y busca códigos de país, como lo hice yo. Después, desplázate hacia abajo y haz clic en uno de los sitios web que aparecen. Por ejemplo, voy a ir a countricode.org. Aquí, encontrarás los códigos de país. Ahora, voy a encontrar mi país. Estoy en los Países Bajos, así que voy a desplazarme hacia abajo hasta encontrarlo. Ahí está, el código de país para los Países Bajos es más 3-1. Entonces, si intentas agregar a alguien de los Países Bajos, deberías agregar más 3-1 antes de su número de teléfono. Normalmente, los números de teléfono en los Países Bajos comienzan con 2006, pero deberías quitar el 0 minutos y luego ingresar el resto del número. Supongamos que quieres agregar a alguien del Reino Unido. El código de país para el Reino Unido es más 4-4. Entonces, ingresarías más 4-4 antes de su número de teléfono. Recuerda poner el código de país con el signo I antes del número de teléfono. Para demostrar que esto funciona, aquí hay una conversación con alguien del Reino Unido. Como puedes ver, su número de teléfono comienza con más 44 y puedo chatear con ellos en WhatsApp. Así es como puedes agregar un número de teléfono internacional o un número de alguien que esté en otro país. Si este video te ayudó, por favor considera dejar un like. Avísame si te funcionó y nos vemos la próxima vez. ¡Que tengas un buen día! Además, si este video te resultó útil, por favor considera suscribirte a mi canal para ayudar a crecer este canal de tutoriales en YouTube. ¡Te lo agradecería mucho!